No han sido horas fáciles para quienes negocian el acuerdo para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus. Cuando ya van dos semanas de diálogo, la oposición publicó el documento Lo Urgente Primero, donde insiste en que el ingreso familiar de emergencia tenga como piso la línea de la pobreza. Lamentablemente nuestra propuesta no ha sido escuchada. Insiste en su propuesta original, que está muy por debajo de la línea de pobreza, e incluso en algunos casos bajo la línea de pobreza extrema. La postura opositora de 170.000 pesos como piso para el ingreso familiar de emergencia se aleja de los 90.000 propuestos por un grupo transversal de economistas y sobre todo de los 75.000 planteados por el gobierno. Que la oposición aumentara la presión a través de un documento público sorprendió y provocó molestia en el Ejecutivo. Hemos analizado cientos de medidas. Tenemos que ponernos de acuerdo, ojalá de aquí a ahora o a mañana. Y la verdad es que no he visto mucho. La leí muy parcialmente la declaración de los presidentes de partido. Tiene, yo creo, un objetivo distinto. Nosotros estamos tratando de sacar la pega que nos pidieron. En la oposición incluso han analizado el escenario de que no se alcance un acuerdo. Dicen que si eso ocurre no rechazará los proyectos que el gobierno envía al Congreso. Tensión que se instala cuando este viernes concluye el plazo autoimpuesto para tener un acuerdo. Las negociaciones se extenderían al menos por este fin de semana. Construir acuerdos no es fácil. Yo espero que tengamos la altura para entender el momento histórico en que estamos, poder construir este acuerdo y después materializarlo a la brevedad. Ojalá a partir de la próxima semana porque las familias lo están necesitando. Uno de los momentos más tensos para una de las negociaciones más importantes entre gobierno y oposición.